Bien, chicos, lo que hoy vamos a hacer es que con las notas musicales que practicamos, que hemos estado estudiando y presentando, vamos a crear melodías, ¿verdad? ¿Cómo se crean las melodías? Antes de eso vamos primerito a poner esto. Vamos a escuchar un video musical y luego ya entonces nos ponemos a crear los videos, las melodías musicales, ¿verdad? Con las notas que hemos estado practicando y estudiado en clase. Es bien fácil, hay que usar la imaginación, yo sé que les va a gustar. Pero antes de eso vamos a escuchar un video musical, como siempre hacemos antes de cada clase. Bueno. Bien. Estos son los diferentes instrumentos de cuerda, como es el contrabajo, como es la flauta, es un instrumento de viento. Como es violina, viola. Con corno franceses. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Les gustó? Ese es el himno de la alegría escrito por Beethoven. Ahora bien, vamos a escuchar ese himno de alegría, pero en versión moderna. ¿Cómo lo han modernizado? Hicieron un nuevo arreglo en donde mezclaron voces de distintos artistas que ustedes conocen. ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yafé, dime, ¿cuáles son las notas que hemos estudiado hasta ahora? Yafé, ¿me escucha? Do, re, mi. Ajá. ¿Cuál más? Fa, sol y creo que la. La y si. Ajá. Bien. Ahora, quiero saber si me escuchan primero. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. Yo voy a crear una mediodía y ustedes la van a imitar. Va a ser sencillo, por lo menos. Bueno, eh. Fácil. ¿La escucharon bien? ¿Qué? No, no, no tanto, profe. Sí se escuchó, pero le cortaba un poquito. ¿No escucha nada? Sí se escucha, pero cuando se sube el sonido, se baja y no se escucha mucho. Ajá. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pero a ustedes lo escuchamos por la melodía de la flotando. Bueno, se la voy a tener que decir por las notas, pues. Ni modo. Bien. Vamos a tocar. Sí, sí, la, la, sí. Sí, sí, la, la, soy. Sólo eso. Sí, sí, la, la, sí. Sí, sí, la, la, sol. ¿La sacaron ya? A ver, le voy a dar un tiempo para que la saquen y voy llamando a uno, uno por uno. No puede repetir la cosa. Sí, sí, la, la, sí. Sí, sí, la, la, sol. Sí, sí, la, la, sí. Sí, sí, la, la, sol. Maestro, yo me la aprendí en flauta y mentalmente. Sí, 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 dale para ver. A ver, a ver, a ver, vamos a ver si está bien. Lo que acabo de decir es un secreto del jazz. No solamente hay que prenderla con la flauta. Lo primero hay que, hay que mentalizarse las melodías. Te la mentalizas en la mente y luego tú entonces la ejecutas con el instrumento. A ver, vamos a poner una más dura que ir. Sol, a Si, Sol, a Sol. Sol, a Si, Sol, a... Sol, a Si, Sol, a Sol, a la Si, Sol, a Sol. ¿La repite por favor? Sol, la, sí, sol, la, sol, sol, la, sí, sol, la, sol, la, sí, la sacaste. Sol, la, mira, sol, la, sí, sol, la, sol, la, sí, sol, la, ¿Alguien la sacó? ¿La sacaste, Ketlin? Ah, ya, te la puse más difícil. Todo ahorita porque enreda. Sol, la, sí, sol, la, vamos a hacerlo así, pues. Sol, la, sí, sol, la, bien, lo demás, vamos a hacer esta. Si, si, la, la, sol, si, si, la, la, sol, fácil. Eso sí me lo hace, pero fue ya. Vamos, ya fue, pues. Si, si, la, la, sí, sol, si, si, la, la, sol, bien. Noel Antonio, vamos contigo. Vamos, ya, 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 ya ya, 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 ya. ya, 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 ya. ya, 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 Gracias por ver el video.